El primer día Dios creó los cielos y la tierra también Y como estaba oscuro, fijo sea la luz La 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 El segundo día Dios hizo el firmamento Colocó las nubes y lo llamó cielo La 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 El tercer día Junto las aguas Las llamó mares Y a la parte seca tierra En el cuarto día Dios hizo el sol La luna y las estrellas Que en el cielo colocó La 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 la